El Colegio Cervantes de Torreón lamentó los hechos ocurridos esta mañana en sus instalaciones, donde un menor de 11 años mató a una maestra y lesionó a cinco alumnos y un profesor. El estudiante de sexto año de primaria también se suicidó. El Colegio Cervantes reitera su consternación por este lamentable hecho y su compromiso de velar por el íntegro restablecimiento de la salud de quienes están siendo atendidos, indicó la institución en un comunicado. El Colegio confirmó las dos muertes y los seis lesionados. Además, señaló que trabajarán con alumnos y maestros para inculcar valores éticos, humanos y académicos. Hacemos votos para que nunca más vuelva a repetirse un incidente así en nuestra comunidad.